Una clase bastante simple, una clase que va a ser de movimientos articulares, donde es para poquito regalar todo el cuerpo, algo bastante simple, como para comenzar de nuevo. Así que vamos a comenzar enseguida, no sé si hay gente que se quiere comenzar o no. ¿Cuántos somos? En total, ustedes pueden ver desde ahí. Bueno, vamos a comenzar de parado. En yoga se llama Tadasana, cuando estamos parados. Ahí me ven en total, ¿me ven? Las manos al costado del cuerpo. Vamos, en principio, a cerrar nuestros ojos. Vamos a llevar los hombros hacia atrás y vamos a bajar los hombros. Vamos a cerrar nuestra boca y vamos a recordar que en yoga la respiración es por nariz. Cuando inhalamos, nuestro abdomen se eleva y cuando exhalamos, el abdomen va hacia adentro. Entonces, tenemos que entender que en yoga la respiración es de esta manera. Inhalo, se infla la panza, como si fuera un globo, y cuando yo exhalo, el ombligo se va hacia adentro y el aire sale por las fosas nasales. ¿Sí? Ahí comenzamos, entonces. Primero les quería explicar el tema de la respiración. Estamos parados. Separamos los dedos de los pies un poquito para que se afirmen a la tierra. Las manos al costado del cuerpo, los hombros hacia atrás, hacia abajo. Los ojos van a estar cerrados. La boca va a estar cerrada. Y la respiración va a ser por nariz. La respiración va a ser por nariz, va a ser profunda, va a ser lenta. Y se van a ir conectando con esa respiración, con esa inhalación, cada uno a su manera, a su tiempo. Se va conectando, inhalando, sintiendo el aire, como va pasando por esas fosas nasales. Y al exhalar, sintiendo como el aire sale por tus fosas nasales. Los hombros están bien hacia atrás. Te encontrás firme, como si fueras un árbol frondoso. Estás firme sobre la tierra. Los hombros se alejan de las orejas para que no haya ninguna clase de tensión. Y vamos a olvidarnos de todos los problemas. Vamos a tratar de estar aquí y ahora. En este espacio, en este lugar. Tratando de estar presentes. Vamos a levantar las manos. Vamos a repetir tres veces el poderoso más grave, ¿no? Inhalando. Amin. 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 OM 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 Saludamos y comenzamos esta clase de yoga vamos a llevar los brazos al cielo vamos a inhalar tiramos bien, bien los brazos hacia arriba y en la exhalación nos vamos a ir hacia un lateral vamos hacia un lateral exhalando vuelvo a inhalar y al exhalar voy un poquito más hacia ese lateral inhalo vuelvo la columna derecha los brazos bien estirados exhalo voy hacia el otro lateral me estiro, me estiro, me estiro todo lo que puedo en esta exhalación vuelvo a inhalar y al exhalar voy un poquito más y ahí volvemos bajamos las manos al centro del pecho al costado del cuerpo vamos a llevar el mentón hacia el esternón y desde ahí vamos a empezar a hacer círculos inhalando hacia arriba exhalo cuando voy bajando el mentón quiere tocar el esternón inhalo, subo y al exhalar voy bajando voy llevando el mentón cerca del esternón inhalo, subo vamos dibujando círculos con la punta de la nariz cuando vas bajando vas exhalando cuando vas subiendo vas inhalando así se aflojan las cervicales cuando llegamos cuando llegamos al centro cambiamos el giro hacia el otro lado inhalo, subo exhalo bajos continuamos haciendo círculos con la punta de la nariz como se puede una tiza que está dibujando un círculo recordando siempre la respiración y la importancia que tiene la respiración en el yoga la inhalación cuando voy hacia arriba el abdomen se eleva y la exhalación cuando voy bajando el dedico va hacia adentro y el aire sale por las hojas nasales volvemos dejamos la cabeza en posición normal inhalamos por nariz y al exhalar dejamos que la oreja derecha vaya hacia el hombro derecho pero tu ombro no lo va a levantar tu ombro va a quedar quieto hasta donde llegue hasta donde pueda inhalo nuevamente y exhalo llevando la oreja izquierda en dirección al hombro izquierdo hasta donde llegue hasta donde pueda inhalo vuelvo al centro exhalo nos quedamos con los ojos cerrados un ratito inhalando exhalando y continuamos y continuamos ahora llevando los brazos hacia adelante la yema de los dedos viene hacia los hombros elevando los codos juntando los codos y haciendo círculos hacia los laterales abriendo bien el techo inhalo abro bien ese pecho exhalo y bajo juntando codos inhalo subo codos exhalo bajo una vez más inhalo subo exhalo bajo y ahora vamos a cambiar el sentido hacemos hacia el otro lado inhalo subimos exhalo bajamos inhalo subo exhalo bajo ahora vamos hacia adentro con los codos inhalo junto codos exhalo separo codos voy bajando inhalo subo junto codos exhalo bajo bajo las manos exhalo me movilizo para un lado para el otro nuevamente elevamos los brazos hacia el cielo juntamos los pulgares nos estiramos me estiro me estiro me estiro me estiro todo lo que puedo y voy a exhalar yendo hacia un lateral exhalo exhalo me estiro me estiro me estiro me estiro todo lo que puedo ahí me quedo vuelvo a inhalar y en esa exhalación volvemos ahí un poquito más inhalo vuelvo exhalo voy hacia el otro lateral cada uno hasta donde pueda vuelvo a inhalar y al exhalar vas un poquito más hacia ese otro lateral inhalo vuelvo bajo las manos hago no me importa con los hombros llevándolo bien hacia las orejas no me importa una vez más no me importa con un hombro no me importa con el otro hombro exhalo elevo brazos flexiono llevo las manos a los hombros y encima de los dedos apertura del pecho llevando todos hacia atrás en la misma dirección de los hombros inhalo profundo exhalo junto inhalo abro ese pecho pecho bien abierto exhalo exhalo inhalo abro el pecho exhalo cierro inhalo abro ese pecho exhalo cierro bajo los brazos Vamos a hacer un brazo hacia adelante Cierra un puño, abro, cierro, abro, cierro, abro Bajo un poquito la mano, brazo Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro Elevo los brazos, abro, cierro, abro, cierro La mano, abro, cierro, abro, cierro Bajo Ahí cerramos los dos puños Los dedos pulgares hacia adentro, los pongo Y vamos a hacer movimientos de articulación de muñecas Acá estamos movilizando nuestras muñecas Para que el líquido sin obviar también se movilice Esto nos va a ayudar bastante Ahí movilizamos muñecas En el mismo sentido Y vamos a cambiar el sentido hacia el otro lado Vamos para un lado Seguimos un poquito más para que esa articulación se vaya preparando Para que el líquido sin obviar empiece a movilizarse Y cambiamos el círculo hacia el otro lado Abro y cierro las dos manos Acá trabajan los dos hemisferios del cerebro Abro una mano Cierro el otro puño Abro, cierro, abro, cierro Abro, cierro, abro, cierro Abro las dos manos Separo bien los dedos de las manos Entrelazo los dedos de las manos Elevo hacia arriba Separo bien los codos Inhalo profundo Estiro bien hacia arriba los brazos Entrelazado los dedos Me estiro todo por completo Me estiro, me estiro, me estiro Me estiro un tiro Y vamos a ir a exhalar Y al exhalar desde cadera Vamos a ir bajando Cada uno hasta donde pueda Hasta donde llegue Bajo todo lo que puedo Llevo las manos ahora a las piernas Mentón pegado al esternón Inhalo profundo Y al exhalar deslijo manos sobre piernas Y voy bajando el cadera Y al exhalar bajando un poquito más Flexiono rodillas Separo los pies Esquiro brazos hacia adelante Y me estiro, me estiro, me estiro Todo lo que puedo Inhalo profundo Subo Brazos en alto Hacia arriba Inhalo, exhalo, flexiono, rodillas, manos tocan el piso Inhalo, subo Exhalo, flexiono, rodillas, manos tocan el piso Inhalo, elevo Exhalo, flexiono, llevo manos al suelo Una vez más, inhalo, elevo Exhalo, lejos, los brazos caen al costado del cuerpo Vamos a prepararnos un poquito de la pared Para que el brazo quede libre Ahora, es como si estuviéramos nadando con un brazo hacia adelante Vamos movilizando el brazo en forma circular Ustedes van a tener la boca cerrada Inclusive pueden cerrar los ojos Pero acá es muy importante la inhalación y la exhalación Para poder conectarme con lo que voy sintiendo Con este movimiento Que es tan importante movilizar articulaciones Vamos inhalando, exhalando Y cambio el sentido hacia el otro lado Siempre voy para un lado y después voy para el otro Ahí continuamos Aflojo y relajo Vamos con el otro brazo Como si estuviéramos nadando Podemos ir para un lado o para el otro No importa para qué lado vayan Lo importante es que movilicen todos los brazos En forma circular Recordamos que estamos haciendo movimientos articulares Para toda clase de personas Que pueda hacer algo simple, sencillo Pero al mismo tiempo está relajando el cuerpo Está aflojando articulaciones Se está movilizando el líquido sinovial Que se encuentra entre las articulaciones Y los huesos Una vez más Y cambio el sentido hacia el otro lado Ahí vamos Aflojo y relajo Bien Vamos a quedarnos en quietud Con las piernas firmes al piso Y lo único que vamos a hacer es dejar los brazos colgando No llevo fuerza a los brazos Los dejo suavecito Muevo nada más que la cintura La cadera sublateral Hacia el otro Los brazos van Por su misma fuerza Con el mismo peso La mirada va puesta A los brazos para no marearme Para no caerme La boca cerrada La respiración por nariz Te recuerdo Y vamos movilizándonos Para un lado y para el otro Eso Una vez más para un lateral Para el otro Aflojo Relajo Manos a la cintura Vamos a llevar la pelvis Todo lo que puedo hacia adelante Voy a ir hacia un lateral Y voy a llevar los glúteos Todo lo que puedo hacia atrás Voy hacia el otro lateral Pélvis hacia adelante Y voy haciendo círculos Cada uno Como le salga A su círculo Lo importante es que se vayan movilizando Que movilicemos el cuerpo Que no nos quedemos Vamos para un lado Cada uno a su tiempo Un poquito más Y ahora cambio el sentido Hacia el otro lado Y seguimos movilizándose Ese cuerpo físico Que tanto lo está necesitando Te recuerdo Que la pelvis viene hacia adelante Que voy a ir hacia un lateral Y los glúteos vienen hacia atrás Y de esa manera Vamos haciendo el círculo Se animan a hacer el infinito De esta manera Como si fuera un ocho Acostado Descostado El infinito Voy para un lado Para el otro Y me sigo movilizando Una vez más Y ahí me detengo Bajamos con glúteos Flexionando rodillas Juntamos un poco más las piernas Juntamos rodillas Bajan los glúteos un poquito más Si lo quiero hacer un poco más exigido Separo una rodilla de la otra Y ahí vamos movilizando Lo que es la articulación De las rodillas Vamos para un lado Separando bien una rodilla De la otra Llevo toda la atención A lo que estoy haciendo Y a lo que estoy sintiendo Te vas conectando Con lo que vas sintiendo Con este movimiento Que estás realizando Una vez más Una vez más Una vez más Las manos están antes De las rodillas Sobre los muslos Las manos no tienen que estar En las rodillas Sino en los muslos ¿Sí? Una vez más Y cambio el sentido Hacia el otro lado Ya estarán un poco cansados Cansadas Quizás Pero es Volver a empezar Estamos en enero Es donde todo Comienza de nuevo Mentón al esternón Y voy subiendo Despacito Y lo último Que turbe Es tu cabeza Vamos a Estirar una pierna Estirar la otra Vamos a buscar Un punto fijo Algunos pueden Buscar un punto fijo Y hacer Y O Llevar la mano Sobre la pared Si están cerca De la pared O sobre una silla Me estengo Levantando una pierna No importa cuál O bien Busco un punto fijo Levanto la pierna Ahí me ven Y movilizo Lo que es Toda la articulación Del tobillo Voy para un lado Movilizo toda esa articulación Del tobillo Cambio el sentido Para el otro lado Y si no me puedo agarrar Por eso es para todo público Me puedo agarrar De una silla O de la pared Cambio el sentido Para el otro lado Estiro Estiro empeine Estiro talón Y muevo los deditos del pie Apoyo la pierna Si lo quiero hacer realmente Por medio del equilibrio Ya no me tomo de ningún lado Llevo la tensión A un punto fijo Entonces Miro un punto fijo Puedo llevar las manos A la estructura Elevo la pierna Y ahí movilizo Y ahí movilizo Todo lo que es el tobillo Para un lado En forma circular Me conecto en ese punto fijo Para no caerme Pero no hay ningún problema Si se quieren sostener Con la mano De la pared Porque en realidad No estamos haciendo Algo de equilibrio Sino que estamos haciendo Un movimiento Articular De articulaciones Y cambio el sentido Para el otro lado Estiro empeine Estalón Y muevo los deditos del pie Bajo la pierna Sacudo la pierna Que estuvo de apoyo Sacudo las dos piernas Primero una Después la otra Inhalo Elevo Hago una retroflexión Chiquitita Hacia atrás O cada uno Como pueda Retroflexión Inhalando Y exhalo Bajo Flexiono Rodillas Entrelazo Los dedos De las manos Abro bien los ojos Miro la palma De las manos Inhalo Elevo Y exhalando Separo las manos Y dejo que toda la energía Caiga sobre mi rostro Llenándome de energía positiva Que viene de la madre tierra Desde el suelo Llevo la palma de las manos Cerquita del cuerpo No me toco el cuerpo Voy pasando con las manos Llenándome de toda esa energía Cuando llego a la cintura Bajo de cadera Sigo con las manos Por los laterales Y voy bajando Entonces Pega el esternón Arrasco de nuevo Entrelazo Los dedos de las manos Y levanto Todas las bendiciones De la madre tierra Todas las bendiciones De la madre tierra Las levanto Del piso Mirando la palma De las manos Separo Y dejo que esa energía Esas bendiciones Me lleguen Me lleno de bendiciones Cierro los ojos Me conecto Con esa energía Sin tocarme el rostro Y me lleno de bendiciones De la madre tierra Llevo las manos Hacia el pecho Sin tocar el pecho Siento como toda la energía Va pasando Hacia mi pecho Y voy hacia los laterales Y me sigo Llenando de energía Bajo de cadera Las manos Van por los laterales De las piernas Y voy bajando Un poquito más Flexión Un poco de rodillas Nuevamente Entre el lazo De las manos Los ojos abiertos Y siento como Me voy Llenando Levantando Bendiciones De la madre tierra La madre Pachamama Separo los dedos Una muñeca de trazo Un muñeco de trazo Y lo último Que sube Es tu cabeza Llevamos los brazos Hacia atrás Abrimos bien los ojos Entrelazamos los dedos De las manos Llevo los brazos Hacia atrás Bien hacia arriba De esta manera Ahí Elevo bien hacia arriba Elevo bien los brazos Los elevo Los elevo Todo lo que más puedo Inhalo Y exhalando Bajo de cadera Y sigo elevando Bien 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 los brazos Hacia arriba Todo lo que pueda Me estiro Me estiro Me estiro Todo lo que pueda Exhalo Aflojo Relato Y desbocar los brazos Y entonces Se quita el esternón Y inhalo Subo Ahora vamos a elevar Los brazos al cielo Punto palmas Inhalo profundo Y exhalo Voy Flexionando rodillas Voy a ir bajando Apoyando manos Apoyando manos Al piso Apoyando rodillas Apoyo en peines Ahí me están viendo Ahora vamos a inhalar Abriendo bien el techo Y elevando los glúteos Exhalo Llevo los hombros Hacia las orejas Y los glúteos Hacia adentro Y la peli Hacia adentro Esto se llama Gato enojado Gato contento Basta los hombros Levanta la cabeza Y levanta los glúteos Inhalando Exhalo Mentón al esternón Hombros que suben Pérez hacia adentro Gato enojado Inhalo Elevo glúteos Levanto la cabeza Bajo bien los hombros Gato contento Ahora vamos a gato enojado Mentón al esternón Hombros hacia las orejas Pérez hacia adentro Gato enojado Ahora vamos a llevar Los glúteos Hacia los calones Y vamos a estirar Los brazos Hacia adelante Y me voy a estirar Todo, todo, todo Todo lo que nos pueda Si puedo Llevo la frente al suelo Y si veo que no puedo Pongo un puño cerrado El otro Y apoyo la frente Y ahí me voy a quedar Inhalando Y exhalando Inhalamos Exhalamos Volvemos a ir de rodillas Las manos al costado del cuerpo Glúteos hacia un lateral Piernas Gila hacia adelante Ahí estoy Elevo brazos Me estiro, me estiro, me estiro Comodo bien los espiones Y exhalando Desde cadera Voy hacia adelante Con el pecho abierto Y la mirada Hacia adelante Vuelvo a inhalar Y en esa exhalación Voy un poquito más No importa Hasta donde llegues Cada uno Lo que pueda Hasta donde pueda Después llevamos la frente En dirección a la rodilla Y llevo las palmas Las manos Hacia el piso Inhalo Y exhalo Y voy volviendo Vamos A cruzar las piernas Me voy a ir Un poquito más adelante Si ustedes Pueden Y se quedan sentaditos Y un segundito Vamos a llevar Estos dos dedos Hacia la frente Y el dedo pulgar Vamos a tapar La narina derecha O la narina izquierda Vamos a inhalar A llevar el aire Inhalo Y por esta misma narina Voy a sacar el aire Exhalo Vuelvo a inhalar Por narina izquierda Y voy a sacar el aire Por la misma narina Por la narina izquierda Una vez más Inhalo Por narina izquierda Y corro El dedo pulgar Y con el lado Con la parte de la uña Acá por la narina Izquierda Y saco el aire Por la narina derecha Ahora Ahora inhalo Inhalo por la narina derecha Exhalo por narina derecha Inhalo por narina derecha Exhalo por narina derecha Nuevamente Inhalamos por la narina derecha Cambiamos el dedo pulgar Por narina derecha Y saco todo el aire Por la narina izquierda Marcamos las manos Estiramos las piernas Hacia delante Vamos Hacia atrás Y me estiro Me estiro Me estiro Todo lo que puedo Se estiran piernas Pies Brazos Me estiro 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 Abro Me relajo Si puedo Llego las palmas Las manos Hacia arriba Separo los pies Un poquito Dejo que traigan Hacia los laterales Ahí me quedo Un ratito Ahí se quedan Un ratito Si tienen una almohadita Es importante Para ponerla por detrás De la cabeza Y vamos a ir Inhalando Inhalamos Sentimos el aire Como va pasando Por esas fosas nasales Y nos vamos Conectando Con los dedos De los pies Y exhalamos Inhalo Nuevamente Me conecto Con las pantorrillas Con las rodillas Exhalo Seguimos nuevamente Con nuestros ojos cerrados Inhalando Y exhalando Nuevamente Inhalo Y exhalo Sigo con mis ojos cerrados Sigo inhalando Y sigo exhalando Y en todo momento Me voy conectando Me conecto ahora Con mis rodillas Inhalo Proyundo Exhalo Aflojo Rodillas Que tanto Tanto Están necesitando Alcanzar Esas rodillas Que se tienen Todo el día parado Inhalo Exhalo Aflojo Lo que son Los muslos Que se van relajando Vamos inhalando Nuevamente Conectate con tus pelvis Conectate con tus glúteos Exhala Afloja Tus glúteos Tus pelvis Inhala Nuevamente Conectate con toda tu columna vertebral Exhala Vamos de a poquito Vamos lento Ahora Inhalo Profundamente Y lentamente Me conecto con la parte baja De mi espalda Siento toda mi parte media Y me conecto con toda la parte alta De la espalda Y voy a exhalar Sintiendo como se afloja Toda la espalda Inhalo profundo Me conecto con mi cráneo Exhalo Se afloja todo ese cráneo Tus ojos están cerrados Tus hombros se van aflojando También Volvés a inhalar Que es tan importante Y en esa exhalación Sentí como Los codos Se aflojan Volvés a inhalar Sentí los antebrazos Como se van relajando Volvés a inhalar Conectándonos Con las muñecas Y al exhalar Esas muñecas Se aflojan Inhalamos Nos conectamos Con la palma de las manos Con los dedos De las manos Y al exhalar Palma de manos Se afloja Se aflojan Los dedos De las manos Y nos vamos Aflojando Por completo Nos vamos Aflojando Totalmente Tus ojos cerrados Su respiración Profunda Tus piernas Están flojas Tus pies Todos tus pies Se han partido Se han abierto Y se han relajado Se relaja Ese cuello Tu boca Se entreabre Tu mandíbula Se afloja Tus labios Se separan Un poquito más Tus dientes Se entreabren Y tu lengua Se ensancha Se afloja Se relaja Se relaja El rostro Se relaja La punta De la nariz Se van relajando Los párpados Las sienes Las orejas Se relaja Tu frente Y va perdiendo Toda clase De arrugas Y hasta el cuero Cabelludo Se afloja Y se relaja Me relajo Todo Tu cuerpo Se ha relajado Estás relajado Estás relajado Estás en quietud Tu mente Se ha quietado Y a poquito Vamos a ir volviendo A este cuerpo físico Sintiendo los dedos De los pies Conectándome nuevamente Con las piernas Te vas conectando Te vas conectando nuevamente Con tu pecho Con tus brazos Con tus manos Podemos empezar Si es necesario Puedes hacer toda clase De movimientos Que tu cuerpo Te lo esté pidiendo Puedes estirarte Para ir volviendo Vamos a posición fetal Me quedo en posición fetal Un ratito Disfrutando de este nuevo estado De esta pequeña clase Que estuvimos haciendo Muy pequeñita Sintiendo tranquilidad Sintiendo como el cuerpo Se fue trabajando Diferentes partes Ahí me quedo un ratito Tu mente se ha quietado Y de a poquito Cada uno A su ritmo Va a ir volviendo Se va a ir sentando De manera que pueda Vamos volviendo Llevamos las manos Hacia las rodillas Estiro bien la columna Los espiones bien apoyados Nos vamos a cerrar los ojitos La boca cerrada Vamos a inhalar Y en esta exhalación Vamos a cantar El poderoso mantra de don Tres veces Inhalo Y en usted Es el poderoso mantra de don Sergaande AIN El poderosa checkpoint